Música Música Que tal mis amigos de Poca M Como estamos? Bienvenidos a otro video mas de su amigo Fienes al azar de aqui de arreglos de Poca M Ahorita estaba calando Y los tomes electronicos que acabo de programar Aqui en la Roland S-P-D-S-X De la Simons 8 Y de la 5 Unos tomes clasicos Que me habían pedido por ahi algunos amigos Ya los programe Y ya los ecualice mas o menos a mi gusto Como creo que me gustan Y creo que suenan bien Entonces este fin de semana los voy a estrenar Son los clasicos De los gruperos Que cuando escuchabas el pega pega Como ahorita lo que estamos calando Selena cuando escuchabas la onda pegacera Cuando estaba Topaz Bueno aun siguen todas esas agrupaciones Pero me refiero cuando estaban mas centrado Ese género pegacero De los noventas A medio de los ochentas Cuando en Monterrey Pues se daba mucho ese rollo Que estaba Grupo Mitades Pegaso del Pollo Esteban El Pega Pega En fin Un sin numero de grupos Que salieron en esa epoca De la onda pegacera Que traian este tipo de electronicos Unos clasicos Que en cuanto yo es la bateria electronica Me estan dando ganas de bailar Un pinche cumbion bien loco Te emocionabas Bueno pues que le gustaba la musica De esa era Cuando querias entrar mas o menos en ese rollo Este a mi me emocionaba bastante Pues el escuchar este tipo de electronicos Pues cuando me llamo la atencion Este Pues aprender a tocar bateria No Incluso Yo soy de San Luis Potosí Para los que no saben Y cuando estaba en Pues en mi pueblo Alla en San Luis Potosí Habia un grupo que Se llama Los Sánchez Se llaman Se llaman Los Sánchez No se si todavía existe el grupo O no Yo ya tengo mucho tiempo Acá en Estados Unidos Pero en cuanto llegaban Alla a tocar a mi pueblo Cuando llegaban con la bateria roja Esa de los Romboides Así Este Triangulares Que llegaban allá al pueblo Tocar Yo me sentaba a un lado del baterista Para verlo tocar Y especialmente cuando sonaban los tambores ¿No? Uff Eso Me emocionaba Me ¿Cómo se dice? Me llenaba de vida ¿No? Queria ser baterista de inmediatamente En esa época pues yo tenía que Algunos 9, 10 años Eso Estamos hablando de hace unos Añillos Poquitos años Alla atrás Entonces Esta bateria pues me trae muchos recuerdos Este tipo de electronicos Que realmente pues me causan nostalgia Y los voy a utilizar este fin de semana En la tocada Cuando vayamos a tocar Este Para ver como Que pedal Que high Que rollo Que Como reaccionan pues Más que nada los Los camaradas pues que de repente Ahí Este Les gustan mucho los otros tomes electrónicos Que tengo A ver si les gusta la nueva programación O que les va a causar Un poco de nostalgia ¿No? Sacar estos nuevos sonidos No nuevos sonidos Pero nuevos sonidos Para nuestro grupo ¿No? Ok Más que nada Esta bateria Estos tomes de arriba Estos si los saque De la Simons Número 8 Y los de en medio Estos son de la Simons Número 5 Y estos De la 8 Entonces Ya los programe Más o menos A mi gusto Como les comenté hace rato No se cualice Como a mi me gusta Me gusta que suene ¿No? O sea Es Ya es un gusto personal Ya si a ustedes les gusta Pues le dan like a este video Y este Como les digo Esto ya está agregado También a la nueva colección De De kits De aquí de la Rolanda SPDCX Ojalá y les guste Opinen Que les parece Si hay algunas baterías Si mente por ahí Que yo tal vez No conozca Coméntenlo aquí abajito Y pues Vamos en busca de esos samples También para Agregarlos a la colección Este Comenten abajito Que les parece Este tipo de videos Les gusta Les llena de nostalgia Más que nada Los que somos gruperones Les gusta Pues Más que nada La idea de De estar compartiendo Con ustedes Este tipo de Pues de Anécdotas Este tipo de De pláticas ¿No? Gruperas ¿No? Pero que les parece Si hacemos esta cosa ¿No? Si este fin de semana Este video llega A los 150 likes Mínimo Somos más de 8000 Suscriptores en este canal No creo que no Lleguemos a los 150 likes A este video Y la próxima semana Hacemos un sorteo En vivo Y este Ya les anunciare Si se llegan Los 150 likes Este fin de semana Y regalamos Algunas memorias Algunos kits Este Con Sampo Algunos presets De la Octopa SP30 Para ustedes Los suscriptores Así es que Si logramos llegar A los 150 likes Estaría todo Y por supuesto Ya casi llegamos A los 10,000 suscriptores Que llegando A los 10,000 suscriptores También haríamos Otro sorteo Regalando memorias Y presets Así es que Hay que llegar A este video A los 150 likes Y la próxima semana Hacemos un en vivo Aquí en YouTube Y regalamos A los memorias Un sorteo Para algunos ganadores Para que También obtengan Estos toms electrónicos En su colección Así es que A darle like Comentar Compartir Y por supuesto Si eres nuevo En este video Te invito A que te suscribas Pues si Te suscribas Sigue en mis redes sociales En Instagram Arreglos de Poca M En Facebook Arreglos de Poca M Y por supuesto Aquí en YouTube Arreglos de Poca M Así es que Gracias por ver este video Ojalá les haya gustado Esta nueva Adquisición Que acabo de Bueno A esta nueva Estos nuevos sonidos Que acabo de adaptar Aquí a la máquina Y este Que ya van a estar Incluidos también En los kits Así es que Si te gustan También los puedes ordenar Así es que Ordenalos Y Creo que es todo Amigos Así es que Espero que lleguemos A los 150 likes Y la otra semana Hacemos el sorteo Y regalamos Algunas memorias Listas para Algunos ganadores Gracias amigos Por ver este video Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias Bye Vámonos perras Vámonos perro Vámonos perro Gracias.